Muchas gracias por el follow Gracias Jorobado Jorobado No es troll Yo te conozco Jorobado Pará, pará, pará Ese es una alerta Yo te conozco Jorobado 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 Pará Jorobado 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 Soniki en Instagram, aviso Jorobado Soniki Y al final Thank you for the follow Sigame porfa Estarían llegando papi you know Jajajaja Gente sigame por favor Por favor Por favor sigame Uy me salió exodia No 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 están fuera Están seguros que no juegan Eh Racky lol en Instagram también por su caso Lugar y un bajo frost con dos t Y con dos cuernos Me faltan unos mil puntos pasante Pasante Exodia La gente lo escucho Te pasaste Pedí perdon chao Le tiene que pedir perdon a Pide perdon El showman se pasó El showman se pasó Pero basta Donde hizo los espectadores 1400 espectadores Si ahora mismo no tengo mínimo 800 follow Me voy Jajajaja A mi no me siguió nadie Dale 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 Osea wey no voy yo ahora No yo voy yo voy Falta uno Ahora voy yo Ahora voy yo ¿Ves vos? Le mandamos No Deberíamos tener una cámara Pongo otra cámara No va así Pongo otra cámara para el uno La voy a buscar No Ponía la camarita ahí abajo Gracias por hacerme la noche Son rodetos David que pasa Tengo que chequear mi señores A ver Un segundo gente Voy yo igual Estoy pegado parece Pero que miraba En serio ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Me siguieron? 150 personas sin a second ¿Faltan 700 papi? ¿En serio? ¿100 personas de una? 250 papi Es que yo soy benifico No puede ser Uy me siguió mucha gente Pero posta Mira, everyone saying otra camp Weon, muchas gracias La gente que le siguió ahí ¿Me pueden seguir a mí? Follow por follow, sígueme te sigo Eh, follow me please, Raynao ¡Catorce mil de una gente! ¿Pero por qué caretean los catorce mil? Este es influencer ¿Vos sos influencer ahora? ¿Te comiste el papel de influencer? Muchas gracias ¿Voy yo, voy yo? Ok Te sigo de la veta, bien equipo, bien Voy yo, ya Me toman, me toman Hace como tres rondas que no voy Sí, boludo Bueno, contate algo, no Si sos showman, dale Una de eso, Nicky Estamos en la cacha de hardcore Vale, contá, contá, contá Es que yo no puedo contar La historia del hardcore Puedo contar, contá Cuéntala, cuéntala Cuéntale, cuéntale Papi, no te pongas mal, tampoco Yo iba a Sony igual No, va a jugar Lo va así Lo va a pegar hasta de fijarte los followers No, me habló ¿Quién te habló? Me comentaron, me comentaron en Nizar ¿Y esa? ¿Quién es? Guachito Rico, un tipo de stream, es hombre ¿Y eso el labio? Es hombre, pero hemos tres por stream Y la que sale del fondo es mi novia, man Respeto un poco, man Una No Es fácil ¿Será que no? No tirase igual Y saltamos tres rondas Yo no agarre ninguna Y tiene una y yo tres O sea, está robando fuerte Literal le salté tres rondas Pero, ¿lo hice bien? ¿Tú sabes lo que? ¿Pero basta, weón? ¿Pero estás comentándome la foto, weón? Gracias, gracias por comentarle, gente Esa, Luca, yo bajo a Frost Gracias, gracias No, no, no Lo arruino, lo arruino Uno, gane Mandale porque gane No, no, tú, mandale, hijo, mandale O sea, tienes que ir tú No, pero si va, va él Tiene más cuatro Y va él, y va él Pues yo No juego más, si tengo más cuatro Ya gané, papi, suena horrible No, no No, no, ahí te pasaste No Es que un showman Es que ahora te pones agarrar todo esto en vivo En vivo, en directo, papi A limpiar A limpiar, a limpiar Póngalo Una second O sea, in a second Papi, in a second O sea, in a second agarra esto O sea, in a second Pero basta So you know what I need Papi, ¿qué estás haciendo? Papi, ¿qué estás haciendo? ¿Se estás escondiendo de quién? ¿De quién te escondés, papi? No está la policía acá Reto ¿Sabes que este clip ha estado? Por favor Te quita la ordenando Pero, bueno, gente, mira esto por favor ¿Estás vestido en modo casa, papi? ¿Modo casa? ¿Modo casa, papi? ¿Pedí perdón? ¿Pedí perdón? ¿Pedí perdón? El outfit El outfit El outfit para vos El modo casa, boludo Escucheme una cosa ¿Cómo andan en su casa ustedes, boludo? Viejo verde del pack Pero boludo Escucheme una cosa Escucheme una cosa Hay que darle la cámara ¿De la cámara? Esa cámara sale más que mi vida Gente Gente Literal, el viejo de Up ¡Para! Yo me explico ¿Pero por qué agarrás esto vos? Porque este de sinvergüenza no nos da caramba ¿Ustedes qué andan? ¿Con jean en la casa? ¿Jean? ¿Cómo es mi favor? O sea ¿Con qué andan, boludo? ¿Con zapatillas? Yo sí ¿Pero qué hablas? No te cambies a media hace 7 días, boludo ¿Qué está hablando? Literal, tengo dos Tengo dos Ya están húmedas Está increíble que está diciendo este tipo